Como nunca en la historia de Choluteca, los liberales obtienen un rotundo triunfo con la alcaldía de esta ciudad, religiendo por tercera vez al alcalde Quintín Soriano. El resultado, si usted mira, de 33.962 al más cercano, 15.931, está hablando de más de, ¿cuánto? 16.000 votos, 16.700 votos de diferencia. Es un resultado que no queda a la menor duda. Soriano, con este aplastante triunfo, saca a la mayoría de los regidores. Esto significa que son siete regidores del Partido Liberal, dos regidores del Partido Nacional y uno de Libre, para ser un total de diez más el alcalde. Atribuye esta victoria a las obras y a una campaña sin ofensas. Primero que Dios estaba apoyándonos. El pueblo creyó en nosotros, siempre creyó en nuestro trabajo, ha seguido creyendo. No fuimos sectarios desde ningún punto de vista. Ahí trabajamos fuertemente y fue la obra que miró el pueblo. Con estas imágenes que presentamos, donde el alcalde Quintín Soriano celebra con sus correligionarios el triunfo arrolladoramente. Desde Choluteca, Javier Palma, en Hoy Mismo. Gracias por ver el video.